Esta es una nueva edición de Infoimagen, una manera más de estar con ustedes. Esta madrugada incendiaron intencionalmente el Zoom del Centro de Atención Primaria de la Salud del Barrio Colegiales, ubicado en Pedro N. Carrera 1400. Los vándalos rompieron un vidrio que da al exterior del lugar y arrojaron desde allí un elemento con combustible que prendió una cortina para luego arder. Se confirmó la fecha de realización de la 42ª edición de la Fiesta Provincial del Trigo en Tres Arroyos, del 4 al 6 de marzo de 2011, y contará con la presencia estelar de Palito Ortega y los auténticos decadentes. Este jueves 23 a las 19.30 horas se inaugurará la nueva terminal de ómnibus de Clarumecó y los colectivos que ingresen a la localidad y se retiren de la misma comenzarán a operar en las modernas instalaciones. Cabe destacar que la villa contará de ahora en adelante con un espacio sociocultural nuevo donde hasta el momento funciona la terminal en Clarumecó. La comisión directiva de la Sociedad Damas de Beneficencia continuará con las mismas autoridades que venían trabajando hasta el momento. La entidad es la encargada de administrar el hogar para ancianos. Tenemos mucho acompañamiento y estamos más tranquilas, dijo la presidenta María Esther Di Croce de Rojas. A un año de haber asumido como concejal vecinalista, la doctora Mónica Capelari dijo a través de los 24 que fue un año distinto. No fue del todo fácil porque no estaba tan acostumbrada a la parte legislativa y soy una persona con carácter muy ejecutivo. Fue por demás interesante y hay mucho por hacer aún. Hasta aquí le presentamos una nueva edición de Infoimagen. Muchas gracias.